10.28, ya estamos hablando con Claudio Lozano, al que conocemos de toda la vida prácticamente, en este intercambio que uno tiene entre periodistas, políticos... De toda nuestra vida y la mitad de la de él. No, no se me hagan los pequeños. No se me hagan los jóvenes. Claudio Lozano, le contamos a los que nos están escuchando y mirando por YouTube, que es economista, fue director del Banco Nación, diputado nacional, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. No sé si me quedó algo, Claudio, por ahí. No, con eso alcanza. ¿Con eso alcanza? Sí, sí. Bueno, lo primero que te quiero preguntar es cómo estás viendo vos como economista y después de haber integrado el gobierno anterior, si bien en el Banco Nación, me sorprendiste recién diciendo que por fin lo conocía Guzmán. ¿No lo conocías a Guzmán? No, personalmente no. Obviamente lo conozco, pero no lo conocía personalmente, lo cual es un indicador de uno de los grandes problemas que tuvo el Frente de Todos, que fue un acuerdo electoral que jamás se institucionalizó como una suerte de coalición política que discutiera entre sus diferentes corrientes e integrantes el rumbo que en todo caso se tomaba. E incluso en el caso de Guzmán, digo, yo fui director del Banco Nación, estuve involucrado en algunos temas importantes como puede haber sido el caso de Vicentín y la verdad que nunca tuvimos ningún ámbito donde conversar estas cuestiones, ¿no? Así que creo que es un indicador de esa falencia, que creo que fue probablemente una de las falencias políticas más importantes y que tuvieron como resultado la pérdida de una interesante oportunidad que tuvimos para hacer las cosas mejor y que ciertamente además creo que ese fracaso tiene mucho que ver con la ofensiva brutal que hoy los sectores dominantes llevan sobre buena parte de la sociedad argentina en el marco del gobierno actual, ¿no? Un gobierno que tiene un formato autoritario y represivo, que viene destruyendo las condiciones de vida del pueblo argentino, tenemos 26 millones de personas bajo la línea de pobreza, más de 8 millones bajo la línea de indigencia, 4 millones y medio que se agregaron en los últimos, en el último año, con lo cual hay una expansión del empobrecimiento de la pobreza y del crecimiento del hambre en nuestro país, con una perspectiva de profundización del saqueo y el daño ambiental sobre la Argentina, y con una idea esta que se presenta como anarco, que es la práctica o la idea esta del topo que destruye al Estado, que por lo menos en nuestra perspectiva tiene un componente de disolución nacional importante sobre una Argentina que viene ya en un proceso de fuerte balkanización, ¿no? Digo, en términos económicos y políticos, digo, mi ley no sólo gobierna por las falencias del último gobierno, sino también por una balkanización importante. Hubo 20 elecciones provinciales previas a la elección nacional. Si hubiera habido elecciones simultáneas, mi ley no hubiera ganado. A ver, ¿cómo es eso? Si se hubieran votado en las provincias... Si se hubiera votado en simultáneo la nación y las provincias, mi ley no hubiera ganado las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque, si vos tomás, digamos, ninguna provincia ganó. En segundo lugar, ganó solamente en el momento en donde sólo estaban en discusión las candidaturas presidenciales. O sea, por ejemplo, cuando se discutió territorio no ganó nunca. En las PASO, que es donde gana primero, en los lugares donde estaba en discusión simultánea el territorio, que era provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, ahí pierde. Luego vino la primera vuelta, ahí se discutía todo el territorio nacional en simultánea, y ahí pierde nuevamente. Luego, en el balotaje, donde era sólo él versus Maza, sin ningún tipo de discusión territorial, ahí es en todo caso donde gana. Si hubiera habido discusión simultánea... Y eso, que no exista la discusión simultánea, es que no hay una discusión sobre... En las provincias no hubo un debate sobre el país. Cada provincia discute más allá de lo que ocurre a nivel nacional, que es un síntoma de desarticulación de una perspectiva de país bastante grave, digamos, en el mundo en el que estamos. A ver, caracteriza este momento económico. ¿Qué es lo que vos pensás que está pasando y qué es lo que va a pasar en lo inmediato y a largo plazo con este gobierno? ¿Ves una idea caótica en el futuro? ¿Ves una idea articulada, aunque no te guste? ¿Qué es lo que estás viendo? A ver, lo que estoy viendo es, digamos, la situación puntual hoy, digamos, más allá del deterioro general que ha producido en las condiciones de vida, la caída brutal de la actividad económica y demás, tiene que ver con el impacto que ha producido en los mercados financieros y cambiarios, el seguir meneando la alternativa de la dolarización desde el mes de mayo para acá por parte de mi ley. Esa estrategia que tiene como contrapartida trasladar deuda del Banco Central al Tesoro y la lógica esta última de la emisión cero, pone en cuestión la capacidad de pago de la deuda en pesos y la capacidad de acumular reservas. Consecuentemente, los acreedores de la Argentina desconfían de esto y hay presiones simultáneas por parte del Fondo y los exportadores y grandes productores respecto a la necesidad de una modificación cambiaria. El gobierno se aferra a no hacer esto más allá de que pueda haber intereses económicos que necesiten mantener el tipo de cambio para poder realizar rentas en dólares que tienen acumuladas en pesos, más allá del negocio, el tema de fondo acá es atarse al único éxito que pueden mostrar que es la desaceleración de la evolución de los precios. Y creo que hay un intento de mantener la situación y llegar a enero, por eso, frente a la desconfianza que generan los pagos, están colocando en una cuenta lo que van a pagar en enero del 2025. De intereses solamente. De intereses. ¿Y por qué en enero del 2025? Porque están esperando a Trump. De manera tal que Trump les, de alguna manera, resuelva, les facilite un mejor acuerdo con el Fondo del mismo modo que Trump lo facilitó en la etapa de Macri. Me parece que esa es la apuesta, pero que es una apuesta, digamos, de un intento de consolidación política de esto, pero que esto no tiene ninguna perspectiva para la Argentina. Me parece que esto se da en un contexto en donde además la emisión cero va a tener como contrapartido una profundización del cuadro recesivo y, consecuentemente, vamos a seguir con la destrucción de empleo, el deterioro de los ingresos, la expansión de los niveles de pobreza y indigencia. En el primer trimestre del 2024 hay 592.000 puestos de trabajo menos que los que existían en el cuarto trimestre del 2023. Tenés hasta abril una destrucción de 170.000 puestos de trabajo registrados. Tenés una caída de entre 7.000 y 10.000 empresas, por lo general pymes, es decir, mayor concentración. Tenés un derrumbe de la actividad económica de 10 puntos a nivel industrial. Tenés una capacidad ociosa que es la de prácticamente la etapa de la pandemia. ¿Por qué crees, Claudio, cuando vos escuchas todos estos datos, son demoledores, ¿por qué crees que mantiene esta cosa de apoyo constante el gobierno, este 50, 55? ¿Tenés alguna aplicación a eso? Sí, yo creo que es el fracaso de lo anterior. Yo creo que hay un ciclo político terminado en la Argentina. ¿Qué implica eso, ciclo político terminado? El ciclo político abierto en el 2001 que generó todo un espacio, una reformulación del sistema político. O sea, el sistema político que se abre después de la crisis del 2001 es distinto al que teníamos en los 90. Se van conformando dos coaliciones muy concretas, una en torno al macrismo con la UCR y la coalición cívica y otra en torno a la experiencia del justicialismo kirchnerista. Y lo que tenemos es el fracaso de ambas coaliciones en sus últimas dos, en los últimos dos gobiernos. Prácticamente una década permanente de deterioro de los ingresos y de la situación social de la Argentina. El gobierno al frente de todos que asumió con el intento de mejorar las condiciones de vida terminó entregando una situación peor que la que había recibido. Y en ese contexto creo que hay un rechazo respecto al ocurrido en donde creo que lo que está muerto es un sistema político que se percibe como que no tuvo la capacidad de resolver nada. Es más, que evidenció privilegios mientras la sociedad se derrumbaba. Un cuestionamiento, un modo de gobernar y a una manera de hacer política absolutamente divorciada e integrar a la sociedad en un proyecto. Hace rato que en la Argentina se discute cuál es el mal menor. Y la discusión sobre el mal menor lo único que genera es la garantía del mal. Se discute el mal. No discutimos una perspectiva de país. Creo que esto es lo que hace que, frente al... Porque creo que crece el cuestionamiento a mi ley. Creo que mi ley empieza a ser tocado por la crisis, pero creo que en realidad su principal activo es el pasado. Eso es lo que lo sostiene. No es la... No es la baja de inflación. No, no. No porque aparte la baja de inflación viene... No estamos en la etapa de la convertibilidad para que esto tenga los mismos impactos. La Argentina se desarmó mucho, ¿no? Tener un espécimen como mi ley con el grado de misoginia, terraplanismo cultural, negación del cambio climático, ideas paleolíticas prácticamente en todos los terrenos de la vida económica y social, es una evidencia de una sociedad que tiene... que está rota, que está complicada, que está jodida. Este... Así que me parece que en ese sentido... Me parece que aparte están tratando de dar una batalla cultural, este... Tratando de convencer que hay un futuro, pero digo, me parece que... Claudio... Es muy importante entender que... Por fuera, digamos, más allá del momento actual de profunda crisis y deterioro social, no hay nada virtuoso adelante con lo que hoy está pasando. Quiero volver al tema de adelante. Vos suponete que... Vos sabés que... No sé si lo escuchaste, pero Guzmán dijo algo bastante parecido a lo que venías diciendo vos. Hay un programa que se llama Aguantar, que tiene un alto costo social, que tiene mucha volatilidad, que genera cada vez más problemas de profundización de la recesión a través de la idea de, bueno, no emitimos más, con eso aguantamos un poco más, esperando que venga Trump para que les dé una guita para dolarizar. Y que finalmente... Y él dice, yo tengo información de que están hablando de eso. Mira, mientras estoy hablando, veo que C5N informa que las ventas cayeron 12,5% en junio. Entonces, él me decía, termina con la dolarización esto. Lo están pensando, lo están hablando y termina así en enero o febrero. ¿Vos pensás que ese es el destino también? Yo creo que esto, para ubicarlo adecuadamente, es el primer gobierno que en el marco del sistema institucional recupera los contenidos fundacionales del golpe del 76. Y la dolarización es como una suerte de lápida que lo que pretende es que no haya un vuelta atrás. ¿No? Desarmar el conjunto de herramientas básicas que las que puede y debe disponer un Estado para pensar una estrategia de desarrollo. Y creo que la estrategia de la dolarización nunca se abandonó. Por lo menos yo estoy convencido de eso. Por eso digo, y creo que la dolarización tiene puntos de conflicto con las estrategias del fondo y tiene puntos de conflicto con el bloque de poder local por diferentes razones, pero concretamente por las que dije antes. Supone un sobreendeudamiento del Tesoro, 65.000 millones de dólares más en el curso de seis meses, y encima anunciar que le voy a pasar 12.000 millones de dólares más. Obviamente pone en discusión sobre todo para los bancos el tema de cuándo me vas a dar un bono que no me termine afectando el patrimonio y la liquidez que tengo. Y por otro lado, la decisión de emisión cero, esta idea de que todo lo que compro en dólares lo voy a usar para intervenir en el mercado financiero paralelo, a la larga lo que hace es dejarte sin capacidad de acumulación de reservas. Consecuentemente, para los acreedores externos esto tampoco es garantía de nada. Consecuentemente, ellos intentan resolver esto poniendo en la cuenta los intereses de enero del 25 tratando de aguantar. En ese contexto, además, por ahí, creo, van a tener una tasa de interés positiva en términos de dólar, van a tratar de seguir jugando con el ingreso de capital especulativo y de llegar a enero. creo que sí, que efectivamente la dolarización es el final de esta estrategia. Por eso es que además hay una situación, digamos, por un lado hay una situación de deterioro social muy grande, de sufrimiento social que se acumula, pero por otro lado hay una urgencia. es imprescindible quebrar esta política porque no hay perspectiva de un futuro interesante si efectivamente dolariza. Esto hay que quebrarlo. Políticamente es una responsabilidad. Por eso es tan grave percibir el nivel de torpeza, de conservadurismo, de opacidad del sistema político institucional en donde alguien que tiene 37 diputados y 7 senadores puede hacer o deshacer lo que se le cante cuando tiene un decreto de necesidad y urgencia que es una verdadera reforma constitucional de hecho y que no ha sido rechazada y una corte que sigue mirando para el costado. Digo, esto es un disparate total y además es un disparate que en tanto se lo deje continuar le pone una lápida al futuro de la Argentina. Así que en este sentido creo que es un tiempo de urgencias de urgencias en términos de conformar un frente político que frene esto. Pero no hay nada del otro lado no parece aparecer ni siquiera una discusión seria ¿no? No, yo creo que hay discusiones serias que por ahí no tienen traducción pública nosotros venimos conversando con distintas fuerzas políticas y sociales en el intento de un armado diferente creo sí que hay que hacer una revisión crítica de lo actuado a mí me parece que no es muy difícil que lo que yo esté diciendo coincida con lo que dijo Guzmán ahora la verdad que yo tengo una visión crítica de los enfoques que él sostuvo para que después terminemos como terminamos ¿Qué no hizo el gobierno anterior que podría haber hecho? Muchas cosas el gobierno tuvo las mejores condiciones políticas mundiales y sociales para discutir de otro modo la deuda se dejó pasar una situación de estafa monumental que merecía una investigación a nivel interno del proceso de endeudamiento y fuga y en términos de la relación con el fondo un debate a fondo respecto a la violación permanente del estatuto que regula la relación entre el fondo y los países Argentina debió haber discutido por qué el fondo puso lo que puso cuando existían todos los elementos para hacerlo y tenía la posibilidad de ir a la Asamblea de Naciones Unidas tenía la posibilidad de la Corte Interamericana tenía una serie de posibilidades que le hubieran permitido no hacer lo que se hizo que fue pagar mientras se negociaba Argentina dilapidó reservas pagando cuando no debía haber pagado no tenía ni que haber declarado el default porque recibió en default ahora bueno siempre existe el tabú de que no se puede discutir de otra manera con los factores de poder y esta es la la debacle del progresismo argentino y de parte de los progresismos latinoamericanos en algunas ocasiones es esa asumir como tabú eso pero no solo eso el otro tema de fondo acá es que en ningún caso hubo y hoy tampoco un programa popular antiinflacionario digo es un disparate no hubo ninguna política respecto al tema de inflación se aceptó y se validó un acuerdo con el fondo que era un ajuste inflacionario digo tampoco lo hay ahora tampoco hay una estrategia antiinflacionaria ahora lo que hay es una estrategia recesiva que obviamente desacelera los precios pero le funciona a mi ley en la retórica que la inflación vaya a la baja no sé pero bueno está bien pero vaya no hay ningún secreto cuando tuvimos pandemia con la economía paralizada el índice de precios al consumidor es el 36% digo no hay ninguna no hay ningún secreto en el tema de que si vos tenés la economía parada y los ingresos a la baja vas a tener una desaceleración de los precios eso es una obviedad no pero me refiero a esto y además si tenés el tipo de cambio parado también entre eso más la recesión no hay no pero Claudio a qué me refiero a que la inflación es un impuesto a la gente que tiene menos recursos afecta a todos pero los que tienen menos recursos más por eso es que el gobierno anterior debió haber tomado Guzmán es el caso típico de un ministro en donde el tema inflacionario no existió dentro de su discusión aún con todo tenía mucha menos inflación que lo que vino después sí pero está bien no fuimos con el 160% de inflación anual el ajuste que implicó el acuerdo con el fondo fue un ajuste inflacionario ¿quién se le ocurre que en un contexto de una economía que volaba ya a más del 60% de inflación anual vos tenías que tener una estrategia de devaluación o sea aumento del tiempo de cambio aumento de la tasa de interés aumento de las tarifas te está poniendo nafta al fuego para discutir la inflación vos tenés que establecer un acuerdo de precios relativos y tenés que congelarlo tenés que romper la inercia inflacionaria ahora digo hasta la convertibilidad jugó con eso en una versión distinta de lo que sería un tipo de acuerdo de precios como el que tendría que armar un programa popular te hago una última pregunta de mi parte estos dilemas los enfrentan muchos países son los dilemas básicos de cuánto los gobiernos defienden los intereses populares frente a intereses sectoriales que intentan quedarse defenderlos y quedarse con en ningún país de la región prácticamente ninguno pasa lo que pasa en la Argentina este exterior es un deterioro muy fuerte muy acentuado y cada vez peor hay países que logran estabilidad y no mejoran sus indicadores sociales pienso en Paraguay una sociedad tremendamente injusta o el Perú que logran frenar la inflación pero a lo largo de los años vos ves el descontento la pobreza el exilio de muchísima gente etcétera hay otros que con contradicciones tienen mejores y peores momentos pienso en Chile que logran una estabilidad pero a lo largo del tiempo bajan fuertemente la pobreza y después tienen conflicto porque eso no alcanza a satisfacer a mucha gente y van manejando ese conflicto etcétera pero en ningún lugar ahí existe la inestabilidad permanente que existe en la Argentina y un deterioro tan fuerte de las variables sociales ¿por qué? ¿cuál es lo que hay de fondo acá que hace según tu punto de vista que esto pase con tanta violencia? creo que hay dos cosas la primera que todos los países que mencionas tienen un punto de arranque en la comparación muy distinto al de la Argentina mucho más bajo claro o sea mucho peor claro Argentina era un país distinto en la región con un nivel de integración y homogeneidad social hasta mediados de la década del 70 que no existían en el resto del continente y con un desarrollo industrial que no existía entonces el punto de partida es totalmente diferente y la involución son cinco décadas de caída en donde lo único que hubo por parte de las experiencias populares fueron frenar un poco la caída compensar pero en ningún caso revertir el rumbo de deterioro que se vivió y después creo que casualmente porque Argentina tenía una estructura social mucho más homogénea con nivel de desarrollo organizativo y político mucho mayor los niveles de resistencia a esa involución son mucho más altos y el nivel de conflictividad social y político de la Argentina es mucho mayor que lo que puede existir en todos los otros países de la región entonces el conflicto social y político de la Argentina es mucho más alto y eso es lo que digamos a ver a veces la discusión de la inflación aparece colocada en el terreno de lo técnico pero francamente la inflación es el efecto más político que existe en el terreno de la economía es la manifestación en pleno de la disputa por el reparto del ingreso cada precio que se mueve por encima del otro supone una apropiación de ingresos mayor respecto al resto en el total de la torta de ingresos que la sociedad genera en la Argentina el movimiento la inflación que acompaña estas cinco décadas de deterioro permanente de la vida en la Argentina tiene que ver con una disputa política y social que se viene saldando del peor modo y que tenemos la responsabilidad de tratar de innovar y de crear una perspectiva política nueva que repare los errores que hubo en las experiencias populares que se aplicaron recientemente y que tienen que ver entre otras cosas que no haces el cargo de dos grandes cuestiones en primer lugar no hay políticas de redistribución del ingreso solamente en base a salario en un contexto donde el 50% de la población está en situación de informalidad y la discusión de un ingreso básico universal es clave en la Argentina y en segundo lugar el tema del endeudamiento no es solamente la deuda hay una trama del poder económico entrelazado con la deuda de actores que vienen acumulando en términos financieros con baja inversión productiva con demanda permanente de subsidios que resisten políticas de tributación y que tienen un proceso permanente de fuga de divisas esa lógica es la lógica que hay que disciplinar con discusiones de comercio exterior finanzas sin tema tributario y demás que son las que no se discuten nunca hay un libertario te diría automáticamente eso es más gasto público más déficit fiscal por consiguiente más no digo al revés vos crees que hay que ir a bajar el déficit fiscal buena parte de lo que está pasando hoy con la política revela inconsistencias de origen del diagnóstico libertario primero vos no podés tener déficit cero en un contexto de caída de la actividad vos estás en una trampa que implica yo cae la actividad me cae la recaudación ajusto el gasto vuelve a caer la actividad vuelve a caer la recaudación vuelvo a ajustar el gasto y así sucesivamente están desesperados por los pesos no tienen pesos para sostener tienen que ajustar una y otra vez cada vez más te transforma esto en una lógica de ajuste perpetuo por eso digamos el paquete fiscal aprobado que es un disparate le propone a los multimillonarios de la Argentina gárpenme cinco años adelantados a la tasa mínima les doy estabilidad e inmunidad para que nadie les cobre nada hasta el 2038 para ver cómo resuelvo la coyuntura y el otro punto es que si vos devaluas como lo hizo desregulando mercados concentrados pasas de tener inflación en pesos a tener inflación en dólares porque los mercados concentrados remarcan por encima del tipo de cambio tenés retraso cambiario que es lo que tienen ahora no entiende nada de lo que habla de economía mi ley es una mentira total lo único que sí entiende es que quiere favorecer a las corporaciones la tesis de la escuela austríaca a diferencia del neoliberalismo más naif que teníamos cuando venían los macristas y nos contaban sobre el libre mercado es que ellos creen en el mercado porque concentra el progreso es la concentración el progreso es la desigualdad Claudio Lozano economista fue director del Banco Nación está dirigiendo el instituto de pensamiento y políticas públicas y es presidente de unidad popular a nivel político a veces cuando Claudio habla digo si le dieran bola me daría miedo y a veces pienso si le dieran bola si le dieran bola estaríamos un poco mejor había una pelea que en tu cabeza y finalmente termina siendo todo contrafáctico porque no le dan bola pero bueno lo que es fáctico es que buena parte de lo que no me dan bola tienen que ver con el fracaso de la Argentina es cierto eso hace años viene planteando las mismas cosas es cierto está muy bien escucharlo y está muy bien se forma parte del debate por supuesto que sí gracias por venir no gracias a ustedes nos encontramos mañana con Ernesto chau pase lo que pase con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Siete Case lunes a viernes de 10 a 11 en Radio con Vos